Bueno, pues ya estamos en Casa Oaxaca, una de las paradas obligadas, si bien es de visita gastronómica. Vamos a entrar, vamos a ver qué nos dicen acerca de la entrada y los mantenemos informados acerca de la comida. Acompáñenme. Casa Oaxaca se ubica en el Zócalo de la ciudad de Oaxaca, justo enfrente del convento de Santo Domingo. El chef encargado de esta cocina es Alejandro Ruiz, que es el embajador de la comida oaxaqueña a nivel nacional y mundial. El restaurante cuenta con un menú bastante sobrio, en el cual podemos encontrar ensaladas, entradas, sopas, así como platos fuertes. Su cocina se caracteriza por tener sabores criollos, así como brotes orgánicos que ellos crían en su propio huerto. Por mi parte, en lugar de ordenar uno o dos platillos a la carta, solicité el menú degustación. Este menú cuenta de ocho tiempos y también te dan la opción de que si lo quieres maridar. En el caso del maridaje, cada platillo viene con una bebida y en algunas de ellas te las hacen al momento frente a ti. El menú degustación ya con bebidas tenía un valor de mil ochocientos pesos y más o menos duraba entre una hora a una hora y media. Así es que tienes que ir con tiempo, con nada de prisa para poder disfrutar estos platillos y esta degustación. Una de las cosas que me encantó en las primeras impresiones que tuve del restaurante fue que te hacen una salsa al momento, molcajeteada. Esta salsa lleva tomate rojo, tomate verde, chapulines, cebolla, chiles secos y ellos mismos te preguntan qué tan picosa la quieres. Chiles morita con árbol, capulines, cebolla de grano, tomate verde, rojo, cebolla exilante y espinar la hoja. Chiles morita con árbol, capulines, cebolla, capulines, cebolla y reduce, arbolines, cebolla, corta el proyecto, cebolla y cerraba. Aquí tenemos ya las entradas, tenemos aquí esta salsita, esta salsita nos la hicieron al momento, está buenísima, no tienes idea, no le falta nada, la combinación perfecta, aquí tenemos nuestras tortillas olvidadas, cacalas o las tostadas como les dicen, aquí nos estamos tomando un test. Es un mezcal, es un cóctel que tiene piña, choconostle y queso. Y yo pedí, yo soy más cervecero, yo pedí una cerveza artesanal oaxaqueña, entonces pues hasta ahorita todo bien. Pedimos el menú degustación, lo vamos a probar y lo vamos a probar con bebida, con maridaje, ahí les vamos a ir enseñando. Esta botana es una tostada azul de queso, embarrada con frijoles, cortesía del chef. Un poco de plátano macho frito, empazote frito y bueno, la función es tomarla y aprovecharla directamente con la mano. Dice que la recomendación es agarrarlo con la mano. La salsa de maracuyá, jengibre y hierbabuena. Estos puntos que son mayonesa de queso y mayonesa de queso. Gracias. Otra de las bebidas que nos dieron fue una margarita de mezcal con un poco de hierbabuena y jengibre. La destilación era la riqueza de cobre. ¿Servimos? Sí. Junto con la margarita nos aventuramos a tomar y a probar un mezcal tobalá. Bueno, pues este es un mezcal tobalá. Arriba, abajo, al centro. Estos son los de maguey, chapulines, chikatanas, láminas de rábano y aguacate. Muy bien. Que disfruten. Gracias. Tostada de insectos. Gusanos, chapulines, chikatanas. Va a su madre. Creo que esta no la voy a compartir. Sopa de frijolón. Sí, sí. El frijolón es un frijol de tamaño grande, de tamaño casi similar a una baba. Un color azul intenso y pertenece a la familia de los ayahuacos. En esta ocasión el chel lo ha firmado con un poco de hierbabuena y conejo. En la base de la sopa tenemos frijolón de tortillas, queso fresco y arroz aguacate con un poco de fritura de chile, pastilla, mije y los de frijolón. La sugerencia para este pastilla es acompañar con un poco de tostadas de maíz azul. Lo tengamos por hoy, chau. Gracias. Bueno, pues ahorita vamos a probar la crema o la sopa de frijolón, que obviamente es un frijolón grande y que está acompañado por juliana de tortilla, aguacate y tiene aquí una hierba que le llaman hierba de conejo. Así es que, pues, a lo que venimos. Después como parte del menú nos trajeron una lengua en un mole verde. Esos puntitos que vemos ahí eran chocolate y lo acompañamos con tortillas hechas a mano al momento. Para maridar este plato nos sugirieron un vino blanco mexicano. Para nuestro siguiente plato vamos a maridarlo con un vino tinto mexicano. Nuestro siguiente plato es un cerdo confitado que viene con un tamal oaxaqueño, un plátano frito y arroz con chepil. También tenemos el cacao garampiñado. O roca. O roca. Sí. La base de ceja más bien caramelizada. Este hermoso de chocolate que viene mezclado con abatonca. Enseguida un trojante de chocolate y a continuación nuestro rubete de cacao fermentado. Este postre lo acompañamos con un colombol de polero. Un tipo de hierba de aquí de Oaxaca, hierba local. Conocida también como hierba de borracho, muy buena para la arrozaca. También tenemos el cacao garampiñado y un poco de chile para silla miga. Y sobre el gel hay brotas de albacarriculador y de maranto. El marinaje que corresponde a este postre es el licor de hierbas que viene de Puebla. Un licor Yolixpa preparado a base de hierbas de Coatzalam, Puebla. La receta de Coatzalam, Puebla. Y con esta delicia de postres como llegamos a la parte final de este video y de este recorrido gastronómico por el restaurante Casa Oaxaca de la ciudad de Oaxaca. Te dejo la foto de los platillos para que las puedas ir viendo. Si el contenido que estoy haciendo o lo que acabas de ver en este video te gustó, no olvides darle like a la página y suscribirte. Eso me ayudaría mucho. Hasta aquí llegamos el día de hoy. Gracias por compartir. Gracias por quedarte hasta el final del video. Sígueme para más videos.